¡Aguanta, pi! ¡Vamos a hablar! ¡Para acá! ¡Tota! ¡Oye, tú estás loco! ¡Mira de lo peor! ¡Momente 60-90, ¿no? ¡Eso es comentario, Petota! ¡Es comentario, ¿no? ¡Yo te vio el otro día como el mirabas un chicle a Erika! ¡Eso es marketing, eso es business! ¡Ay, si es marketing, business! ¡Eso te voy a dar yo! ¡Oye, aguanta, baja la mano, Petota! ¡Los chicos! ¡A mí qué me importa, los chicos! Falta respeto al techo, Peta, miento, a la de dragón. ¡Tota! ¡Tota, cálmate, pi! Tú sabes que yo contigo ya plantón... ¿Así, no? ¡Claro! Yo quiero allá tipo los singles, Pet, la casa de la pradera, construir el granero... ¡Anda a construir el granero con tu abuelo y el baboso! ¡Qué poco romántico! ¡Qué te pones, Pet! ¡Te vas a loca también! ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo después de, ah! ¡Ah! ¡Noventa, sesenta, nueveinte! ¡No! ¡Yo contigo nomás, tutita! ¡Se enfera, acá! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Chico! ¡Grabón, dile algo, Pet! ¿Qué te van a decir, ah? ¿Qué te van a decir? ¡Ah! ¡Yo te quiero tomar lo que quiera! ¡No! ¡No, no es así, Pet! ¡Toni, dile, espérale! ¡Espérale! ¿Qué te ha hecho, qué te ha hecho? ¡No, pero dile claro! ¡Está cogatiendo pues con tus clientas, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Ya ves! ¡De las peores! ¡De las peores! ¡De las peores colonias! ¡De las peores colonias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toni!